La misericordia del Señor Es eterna, aleluya La misericordia del Señor Es eterna, aleluya Diga la casa de Israel Su misericordia es eterna Diga la casa de Aarón Su misericordia es eterna Digan los que temen al Señor Su misericordia es eterna La misericordia del Señor Es eterna, aleluya La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día de triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo La misericordia del Señor Es eterna, aleluya Libéranos Señor Y danos tu victoria Bendito el que viene al nombre del Señor Que Dios desde su templo Nos bendiga Que el Señor, nuestro Dios Nos ilumine La misericordia del Señor Es eterna, aleluya La misericordia del Señor La misericordia del Señor